Hola, bienvenidos a Volando Alto. El título para hoy es Juventud. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Ecclesiastes 12.1 No volverá, lo sé, pasó la vida, igual que el tren que se alejó pitando, y con su ruido loco triturando, la juventud de anhelos florecida. No volverá, como paloma herida, que el gavilán hallará suspirando. No volverá, y aún sigue repicando, la soledad en mi ciudad dormida. No volverá la fuerza ni el ensueño. La juventud se fue, y el tiempo leve se apoderó como si fuera dueño de aquel ayer que se fundió cual nieve y confirmó que nuestra vida es sueño, sueño de amor, inmensamente breve. Ah, la juventud. Edad dorada cuando todo parece fácil, cuando parece que los padres nada saben. Cuando la eternidad no es una preocupación porque no se intuye la muerte. Cuando se juega con el amor y se paga con dolor. El sabio escribió un lacrimoso sermón en el que reflexiona sobre las pasiones juveniles, el engaño de las riquezas y la erudición, y dice que todo eso es mano. Concluye aconsejando a los jóvenes, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. El sermón me estremece porque ya no soy joven, pero tú sí, disfruta tu juventud. Canta, ríe, líbrate del teléfono y vive la verdadera vida. La de la familia, la iglesia, la escuela, el trabajo y los buenos amigos. Y adora a Dios antes que vengan los días malos. Adiós. Hasta un próximo capítulo de Volando Alto. ¡Gracias! ¡Gracias!